... y al servicio de la moda y la marca España. Esta empresa familiar con la calidad y el diseño como estandarte ha dado el relevo a una segunda generación de artesanos del punto. La Blubert surge en 1957, mis padres son los fundadores y ellos se dedicaban a hacer unos modelos de jerseys para niños y mi padre a comercializarlos. Entonces decidieron crear una empresa y hacerlo un poco más serio. Para mantener nuestra calidad y nuestro ADN decidimos continuar aquí produciéndolo todo. Entonces son muchas cosas, es desde el hilo que es específico para nosotros, los colores también que son específicos y luego la forma de confeccionar y de tejer y de crear. Adaptados a los nuevos tiempos y con presencia en las pasarelas, cada detalle importa para seguir las tendencias, respetando los procesos artesanales de los comienzos. Tenemos la tecnología punta, pero para mantener la calidad y que esté bien hecho, necesitas todavía de mucha mano de obra para los pequeños detalles. Como toda la parte del punto la tejemos nosotros mismos, tenemos mucha capacidad de reacción y entonces a cada temporada podemos, estamos como constantemente investigando en esta parte. Podemos hacer como tejidos súper ricos, imitando texturas, y luego mezclamos como colores nuevos, diferentes texturas y muchos materiales nuevos. Tenemos una clienta muy fidelizada porque conoce la calidad y luego por otro lado intentamos captar nuevos clientes con un target nuevo, con mucha visibilidad. Participamos en la pasarela de moda que es la 080, entonces sacamos las dos colecciones que sacamos al año, de invierno y verano, la presentamos en esta pasarela. Con más de un centenar de puntos de venta dentro y fuera de nuestras fronteras, hace dos años iniciaron un nuevo reto, vestir adombre. Pues estamos intentando hacer una línea un poco como de básicos, que al final es un pullover o un cuello redondo de una lana muy suave y que te va a dar buen resultado. Esta familia, que lleva cinco décadas dedicada a la artesanía y evolución de las prendas de punto, ha contribuido a que nuestro país sea un referente a nivel mundial del sector textil.